Música Trabajamos la cestería en rollo en Palma de Iraka. Música Me encanta ser artesana, esta es mi pasión. Música Desde que yo aprendí a trabajar la artesanía, esto ha sido una labor que me inspira mucho. Música Cada artesanía que sale de nuestras manos, esto sale de corazón. Música Música La madera es algo con que yo he convivido prácticamente toda mi vida. Este oficio es tradicional aquí en esta comunidad. Ahora mismo yo soy el que tengo ese legado y me siento muy orgulloso de cargar con esa bandera. Música Para armar una hamaca grande se necesitan hacer 20 bolas de hilo. Música Ya desde que uno está pequeño en la barriga ya sabe que este es heramaca. Música Hace 15 años que me dedico al tinturado con plantas naturales. Música Música En nuestro taller preparamos los tintes para aplicarlos a la cañoflecha de forma natural. Música Hemos querido fusionar esas dos técnicas, la del trenzado con la madera, para obtener un producto novedoso. Música 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 Música